Hogar seguro. Evitemos intoxicaciones con monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, sin olor y altamente tóxico. Para detectar fugas de gas, use siempre agua y jabón. Nunca utilice fósforos o encendedores. Al instalar una garrafa, colóquela en lugares ventilados, lejos del calor, la intemperie o al alcance de los niños. Utilice tubos flexibles certificados, nunca mangueras de goma. Debe tener precinto de seguridad. Verificar que no esté oxidada. Usar siempre en forma vertical. No introducir objetos extraños que dañen la válvula. Llame ante intoxicaciones o concurra al centro de salud más cercano al 911.